Los chicos también juntan cartones. Toda la gente de acá son los que vienen al comedor. Yo vivo en la última casa. Nace un año el papá de las nenas. Bueno, yo estaba separada y se le ocurrió hacer algo para el Día del Niño. Y bueno, entre todos los vecinos pusieron un poco cada uno para poder armar algo. ¿Por qué estos chicos tienen que estar abandonados así? Y vamos a hacerlo un día. Todos tienen día, todos festejan y ellos no. Y lo organizamos y así empezamos a hacerlo. Yo no tengo trabajo. Él trabaja con un carro, junta cartones diario. Todo el barrio va. Todo el barrio, en general el barrio labura con un carro acá. Todo, ves que hay cartón de punta a punta acá. Todos laburamos así. Todo necesita. Esta gente que está acá necesita que alguien lo venga. Esto está perfecto. Pues vinieron por lo menos lo pueden ver. Quieren filmar cómo viven. Quieren... Enfoquen. Tienen que salir, caminar y van a ver la necesidad que tiene cada persona acá. Esto sale de nuestro bolsillo. Yo junto cartón. Mi compadre labura con los caballos. Laburamos con los caballos. Soy albañil. Hago lo que pueda. Se llueven mucho las casas. Acá nosotros, bueno, tenemos esta casita, pero... En los días de lluvia acá se nos llueve casi todo. Y esta parte es donde los ponemos a los nenes para que no pierdan ese día tampoco. Pero sí, acá es mucha la necesidad que hay. Demasiada. Y cada vez se nota más. No ayuda a los vecinos, la gente, pero son todos humildes. ¿Me entendés? Sería más importante que otra gente se interese en estos chicos, en tantas cosas. Que por ahí uno que no tiene trata de hacerlo, ¿o no? Porque esto es así. Ana, vos me decías, si los chicos no vienen acá, entonces no comen. No. No, no, la verdad que no. Hay veces que... O sea, comen cuando van al colegio. Pero después, ¿qué hacemos si no hacemos el comedor? Cómo se manejan con los padres. Todos tienen la misma posición que él. Todos trabajan juntando cartones. Estamos todos en la misma posición. Aprovechando este momento, ¿no? ¿Qué cosas les pueden traer? En mercadería, ropa, zapatillas para los chicos. Cuando necesites mercadería, ¿qué necesitarían? En arroz, fideos, leche en polvo, puré de tomate, aceite. Azúcar, todo lo que se necesita para un comedor. ¿Qué pasa si les decís que no? Y se van, los ven que se van mal. Porque es como que ellos ven que tienen algo para ellos. Y aparte vienen, se divierten, juegan un rato porque hacemos juegos. Y de golpe decirles que no, para nosotros es terrible. No estamos en el olvido, no tenemos luz. A la noche es todo oscuro. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos nadie que nos aporte nada. Eso es lo que ven ahí, que es todo basura. Eso es algo que tienen que sacarlo. Hay criaturas, los microbios que hay en esto. Entonces, ¿dónde está la gente que realmente dicen que hacen las cosas? No hay nadie.